Bueno, ahora quedaron entrenados, hay Rafa García, entre Carreño y Bravo, no pasó nada. Esaque de banda para el conjunto bohemio que va a tomar el futbolista Rolón. Rolón que la tira hacia adelante para Juan Iliata, viene hacia atrás, la pone para la ubicación de Telechea. Telechea que la deja para Rivero, Rivero para Rolón, centro del área, ¡tramo! ¡Gol! ¡Fuiz, fuiz, fuiz, fuiz! ¡Gol! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander! Leonardo Pais y no vi mal, entró por el segundo palo y le pegó un cabezazo terrible, como si fuera con el pie. Infló las mallas del arco de la Colombre de Lucero Álvarez. El conjunto bohemio empieza a entornar la puerta de la clasificación. 18 minutos de la segunda parte, Wander 1, cerro largo 0. Señores, una muy buena jugada de Wander que finalmente la pudo cristalizar, un centro de Rolón notablemente tirado del sector derecho. Apareció Pais para conectar con golpes de cabeza, vencer la resistencia de Lucero Álvarez y poner el 1 a 0. Era más el bohemio, había estado mejor en el partido a pesar de que cerro largo bien parejado, había crecido en el encuentro. Pero el golpe de cabeza fue infalible, inatajable. Gana Wander y le empieza a bajar la llave, la persiana a esta llave. Ya lo ganaba por puntos, ahora con este muy bonito gol, me parece que ha llegado el golpe de nocau y la clasificación para los vagabundos. El superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.